Cuba Información Amanecer que siempre estás llegando Y llegando te quedas impasible Fijado por el tiempo que terrible Oculta ya tus bestias murmurando Saberte tan lejano como el sueño Hiere como la flecha que lanzada vuela Fugaz, ansiosa, la soñada urdimbre del tapiz del entresueño Y sin embargo nos quedamos viendo Los altos pinos donde la penumbra Niega la breve luz, la que no alumbra Siquiera ya las cosas que van siendo Todo está suspendido, muy distante En la tela, en el tiempo, en el instante Bueno pues acabo de leer un soneto Que se llama Un tapiz donde el bosque se ilumina Es un soneto de un joven poeta cubano Llamado Carlos Pintado Carlos Pintado Hernández Es un poeta nacido en Pinal del Río En el año 1974 Es graduado de licenciatura en lengua y literatura inglesa En el Instituto Superior Pedagógico de Pinal del Río Y actualmente reside en la ciudad de Miami En Estados Unidos Desde el año 1997 Carlos Pintado es una de esas voces importantes de la poesía cubana Con una poética que está muy relacionada con la manera de decir del verso clásico Y bueno pues es un poeta que es un honor tenerlo en el programa por la calidad de sus textos Hay que decir de él que recibió el premio internacional de poesía San Jordi en el año 2006 Un premio de español importante con su libro Autorretrato en azul Es jefe de redacción de la revista literaria La zorra y el cuervo Ha publicado los libros El diablo en el cuerpo 2005 Los bosques de Mortefontaine Ediciones Bluebird del año 2007 Habitación Oscuras Vitruvio Madrid 2007 Y el libro de ensayos y cuentos La seducción del minotauro Y Las canarias 2000 La editorial Bluebird en los Estados Unidos publicó una antología de su poesía bajo el nombre Los nombres de la noche Su libro El azar y los tesoros fue finalista del premio Adonais 2008 en España Y será publicado por la editorial Sur en Argentina Textos suyos han sido traducidos en diferentes idiomas Inglés, alemán, turco, polaco Y han aparecido en las antologías Ante el espejo, poesía iberoamericana Fundación Inquietud Europea Madrid 2008 Adiós Madrid 2006 Aldabonazo en Trocadero 162 La editorial Aduana Vieja Madrid 2008 Una voz en el abismo Perú 2007 Etcétera, etcétera, etcétera Bueno, voy a seguir leyendo otros sonetos de Carlos Pintado En este caso, un soneto que se llama ¿Dónde estaría yo de no haber sido? ¿Dónde estaría yo de no haber sido? Este que ahora deambula en corredores ¿Sobre qué sombra busco los rigores De la luz en las puertas del olvido? ¿Dónde estaría yo si no en la nada En el polvo, en el oro, en el sueño De aquel que se aproxima con empeño Y paciente me acerca hacia su almohada? ¿Dónde si no en la noche La silueta de mi sombra recorre La entrañable belleza de otra sombra Con el saeta que en tan solo un instante Me sorprende? ¿Dónde mi larga muerte se desprende De algo tan hondo, oscuro, inevitable? Otro soneto que se llama Origen de los nombres Y dice Un apellido tengo que pintado Me recuerda el origen de los nombres De Asturias y Canarias Ya los hombres mi historia conformaron He soñado con un guerrero El nombre ya no importa Adivino su mano en la penumbra Sé que me sueña Alguna luz alumbra la oscuridad del cuarto No soporta saberme entre sus cosas Solo sabe que vengo de otro tiempo Soy extraño Un oráculo dicta mi destino Aquel que fuiste eres No hay engaño Nada me salva No hay otro camino Entre los dos la muerte ya es la clave Y voy a terminar leyendo Un último soneto que se llama Carpe Diem El mañana no existe ni el futuro Que es el mañana del mañana juego A no creerme estas cosas Miro el juego Que los niños entablan y procuro El difícil trasfondo de este juego Por más que me sorprende siempre duro Repetirse uno mismo en el oscuro espejo de los días Como el fuego Silencioso que abraza y me devora El instante se pierde en cada instante Y al final solo queda el breve humo Perdiéndose en la sombra Cada hora me concede fatal y muy distante Cada hora en que ardo y me consumo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!